Mi experiencia como pintor ha sido interesantísima, yo primeramente soy autodidacta porque cuando era pequeño y tenía esta inclinación por la sartén plástica, mi madre no permitió que yo entrara en la escuela de San Alejandro, no sé, a lo mejor ella vio que no era mi línea o no era mi camino hacia el pintor. En el ámbito escolar, ya un poco más adolescente, participaba en ciertos eventos culturales en la escuela y recuerdo que también muchos profesores decían que yo tenía talento y que debía desarrollarlo de alguna manera. Pero bueno, yo no tenía mucho interés, parece que por la edad no le tomaba mucho interés a esto de desarrollar la pintura en ninguna escuela o algo así. Ya en los estudios medios superiores yo hacía caricaturas de los maestros, en cada libreta de la asignatura, pintaba al profesor y entonces bueno, con esto también lo mezclé con cómics, hacía cómics de los mismos amiguitos del aula, los colegas, los vecinos, entonces historietas cotidianas, ¿no? Eso también lo vi en un tiempo. Como resultado de mi habilidad y también la aceptación de mi obra en muchas personas que la veían, pues de alguna manera convencieron a mi madre de que yo debería pasar una escuela, digo, que debería hacerme un poco más, hacerlo profesionalmente. Así que ella hizo algunos trámites para inscribirme en San Alejandro. San Alejandro es una escuela de gran prestigio en Cuba, es una escuela de arte. Pero bueno, mi mamá era o es una persona que tiene ciertos prejuicios y entonces una vez que vio alumnos y profesores con el pelo largo y otras características, pues entonces desistió inmediatamente. Debido a la situación económica, yo era el único sostén para mi familia, ¿no? Yo debía llevar cuadros a vender y ganar dinero con esto y muchas veces estos cuadros no tenían mi firma, sino que tenían la firma de los que los vendían. Quiere decir que yo pintaba, yo no podía firmar mis cuadros y ellos que tenían ese remiso los firmaban los cuadros como si fueran suyos. Y así yo vendí unos cuantos cuadros. Así hice muchas pinturas que me daba cuenta que gustaban, gustaban más públicos. Y así empecé esta línea de los negritos con colores y también las jeneteras o más bien los muñequitos. También hacía copias de algunas pinturas famosas y las pintaba a mi manera, a mi forma. Bueno, no obstante, también firmé algunos cuadros en esta época, porque algunos turistas venían y me contactaban directamente o si no también regalaba uno que otro cuadro a amigos o a familiares. Estás en el caso del dormilón o matrimonio o otros cuadros así como las mujeres con sombreros. Y bueno, pues paralelo a este tiempo hice también alguna exposición colectiva con otros artistas plásticos que conocí con el mercado. Hice alguna exposición en la galería Servando Cabrera aquí en Playa, también aquí mismo en Playa en el Cine Ambassador, ahí en Buenavista, en un conjunto con la Casa de la Cultura de Playa. A finales de los 90 es cuando yo tengo vínculo con Caster Müller, él es un director de cine, pero que antes era estudiante y hacía una investigación sobre el Social Club de Buenavista. Ahí fue cuando yo me puse en contacto con Alemania, por decirlo de alguna manera. Yo estuve intentando un tiempo incluirme en el Fondo de Bienes Culturales, también intenté con los hermanos ahí, pero al parecer no era de su interés porque soy autodidacta y bueno, pues la pintura que hacía a lo mejor no era del interés de ellos, así que no insistí mucho, mi objetivo era ganar algo para el sustento de nuestra familia. Mi técnica o mi línea tiene más bien que ver con la vida. Yo pinto las ciudades en movimiento, yo opino que cada lugar o cada cosa, cada objeto tiene una vida propia y las ciudades o las esquinas tienen años, mucho más viejas que nosotros somos, así que también tienen vida propia. Y entonces las pinto no como realmente son, sino con vida propia. Las pinto con movimiento, como si estuvieran danzando. El color es muy importante en mi pintura porque los colores muestran vida, los colores muestran energía, muestran un poco de estimulación. Y por eso también exagero los colores. Vivir en Alemania no es tan fácil. Eso requiere de una historia con la cultura, con el contacto humano, con la forma de pensar, de actuar. Ahí es muy distinto, muy distinto a la cultura cubana. Y entonces la forma de pintar también es muy distinta. Los cubanos tenemos por tradición el color como forma de expresión. Pero en Alemania, tal vez por el clima, que es un poco más tenue, más gris, las personas no gustan del color como tal vivo, como tal fuerte. Y entonces esto hace un contraste cuando yo muestro mis pinturas con mis colores caribeños y mi movimiento surreal. Entonces hago una mezcla de colores con movimiento y esto ha hecho un contraste para los alemanes que ellos al principio han chocado con él, han chocado con esta forma de pintar. La gente me acepta, me ha aceptado poco a poco, ha sido un proceso. Porque al principio veía mi arte, no sé, como un poco con miedo, porque tenía demasiado color y el contraste era demasiado fuerte. Pero poco a poco ha llegado a mucho público, porque también la cultura nuestra ha pegado un poco. Ya hay muchos alemanes que también conocen la cultura cubana. Hay muchos alemanes que le encanta, le encanta este movimiento, esta energía, este temperamento del caribeño. En mis comienzos, apenas cuando tenía 17 o 18 años, yo comencé a escribir poesía. Recuerdo que yo formaba parte de un taller literario, aquí mismo cerca, en mi propio municipio, en donde yo, muchos de los que pertenecían a ese taller literario, me veían a mí, porque o sea, les gustaban mis poesías, entonces muchos escritores de ahí que escribían cuentos, novelas, me veían a mí para que yo le diera su opinión acerca del cuento o la novela que habían escrito, o del poema, porque muchos de ellos también escribían poesía. Y eso me da a mí una gran emoción, me hacía sentir bien que me buscaran a mí para que le diera su opinión. Pero después, también viví siempre en un mundo de pintura, rodeado de pintores. Mi hermano en ese tiempo pintaba, yo aún todavía no me había decidido a ese mundo, al mundo de la pintura, pero me gustaba mucho, asistía a casi todas las exposiciones que mi hermano asistía, de sus amigos, y siempre sentía una gran emoción, cada vez que veía un cuadro delante de mí, y eso me impactaba. Entonces, un buen día, le pedí a mi hermano que me resolviera, o sea, que me dejara trabajar con sus materiales, hacer un cuadro. Mi hermano al principio no le gustó mucho la idea, porque decía que si yo podría gastarle los materiales por gusto, pero recuerdo que en ese tiempo comencé a hacer mis primeros cuadros, que eran más bien cuadros relacionados con lo que más bien se vende comercialmente en las ferias aquí en Cuba, cuadros de hombres con tabaco, carros viejos, cosas así. Asistiendo a exposiciones, me fui dando cuenta de que el arte es algo mucho más allá de transmitir una imagen hacia un lienzo, entonces decidí hacer algo diferente, algo más para mí. Y entonces comencé a hacer pinturas que tuvieran que ver conmigo y con mi entorno. Entonces decidí tratar más bien la temática social, de lo que está viviendo el cubano diariamente, y recuerdo que en esos tiempos empecé a hacer cuadros propiamente míos, pero de problemas que me sucedían en la cotidianidad. Por ejemplo, una vez se rompió el baño de mi casa, y parece que eso se me quedó en el subconsciente, e hice un inodoro, que a la gente le gustó mucho. En una ocasión participé en un concurso con ese cuadro, y obtuve una mención. Y entonces un buen día cuando no tenía nada que hacer, porque no tenía lienzo, no tenía óleo, y tenía muchas ganas de pintar. Lo único que tenía, recuerdo que era periódico, y se me ocurrió la idea de hacer con el propio periódico un collage, un gran collage, lo que sería el papel que utilizaría para pintar. Y luego de ese papel, de terminar ese papel, hice mi primer cuadro sobre periódico. Y así fue como surgió este nuevo estilo que creé para mí, en el que yo le he llamado un poco pintura collage, porque consta de un collage hecho con periódico, en el cual yo incluyo pinturas, todo tipo de pinturas, también puede ser carboncillo, pastel, en fin, todo tipo de pintura que me permita lograr al final lo que quiero expresar. Mi técnica consiste, primeramente, en hablar sobre la cotidianidad del cubano, cómo es la vivencia del cubano en Cuba, cómo se desarrolla, y entonces lo que hago es crear un collage sobre lienzo o sobre papel de periódico, en donde utilizo los mismos artículos que están vigentes en la actualidad, los artículos diarios, sobre una imagen, que ya puede ser una imagen imaginada o de una fotografía que saque, por ejemplo, una bodega o una guagua, una imagen muy propia cubana. Y entonces lo que hago es transmitir ese mensaje que está dando el periódico cubano en ese momento, en relación con la obra que estoy creando. Por cuestiones del azar, o de la vida, o del destino, estoy viviendo actualmente en Estados Unidos, en Wisconsin, y bueno, hoy día me dedico a crear cuadros allá, sigo dedicándome a la pintura. Por suerte han acogido bien mi obra, he podido tener algunas exposiciones en la ciudad donde vivo, también en Memphis, y tengo muchos proyectos también, en donde puedo también mostrar un poco este arte que estoy haciendo, que tiene que ver mucho con Cuba, pero que también le estoy dando un rumbo más bien internacional. Con el mismo periódico americano estoy haciendo obras también que tienen que ver con problemas relacionados con Estados Unidos, o con la ciudad donde estoy viviendo. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, en Green Bay, la gente le gusta mucho el fútbol americano, y bueno, le dediqué un cuadro al fútbol americano. También he hecho cuadros que tienen que ver con las grandes ciudades como Nueva York, con el periódico también norteamericano, en donde se puede ver la diversidad de personas, de países. Mi vida en Estados Unidos es bastante tranquila. Tengo una mujer formidable y todos los materiales necesarios para trabajar. Yo desde temprano me levanto, desayuno, a veces, otras veces no. Voy directo hacia mi estudio, y ahí me pongo a trabajar hasta que llegue mi esposa. Es lo que más bien me hace que pase el tiempo más rápido, y también lo disfruto mucho. La pintura de mi hermano me parece muy buena, porque él combina lo típico con lo social, y con estos colajes que él hace, pues está muy clara la idea que él quiere mostrar. Pienso que la diferencia que existe entre su obra y la mía es más bien de técnicas, porque temáticas, en cuanto a temáticas, hablamos lo mismo. Hablamos sobre el tema Cuba, ambos. Lo que yo hablo es sobre un tema, desde una perspectiva más interna, y él sobre una perspectiva más externa, más a las construcciones, más al paisaje urbano. Yo pinto con mucho color, mi hermano pinta con menos, y también él hace colaje, él instala cosas en su pintura o en su pienso, y yo no. Él es mucho más detallista que yo, y también su perspectiva de Cuba es un poco más aislada, ya que él lleva mucho más tiempo trabajando fuera del país que yo. Nosotros estábamos aquí, cada uno era artista y vivía eso de alguna manera guaja, así que, una vez yo estando aquí de visita, decidió pintar un cuadro con él en conjunto. Yo empecé a pintar el dibujo sobre sus colajes de periódicos, y como eran naturalmente colajes de periódicos de aquí, de La Habana, pues entonces decidimos hacer un cuadro en La Habana. Él eligió que fuera a la calle Prado, y yo estuve de acuerdo, la calle Prado es muy popular aquí en La Habana, por su flujo de gente, y por lo céntrica, y por sus acontecimientos históricos. Y entonces, estuve de acuerdo, él hizo el boceto del cuadro, y trabajó un poco en la parte de la pintura, en ese cuadro. Luego, él se fue, y yo terminé ese cuadro aquí en Cuba. Mi hermano y yo hemos sido siempre muy noidos, desde pequeños crecimos juntos, compartíamos la misma escuela, éramos casi gemelos, porque hasta nos confundían por la calle. Así que, no es extraño que trabajemos juntos ahora, de adultos. Él hace su técnica con sus colajes, y yo hago mi técnica con mis dibujos, entonces pues, hemos llegado a la conclusión de que si nos unimos, podemos hacer un buen resultado con esta pintura. Y eso es lo que hemos logrado. Yo pienso que, en un futuro, podemos llegar muy lejos si seguimos trabajando esta línea. Y si oíste por ahí que andábamos sin batería, que nos dábamos panes, que nadie nos oía, seguimos cargando y disparando a sangre fría. Y nos queda camino por vereda todavía. Tengo un chavo, una familia, hacer es todo lo que quiero. Aprendí a echarla solo y a patear la vida en su trasero. Yo también, te soy sincero, me siento nuevo. Yo soy grande como mi estatura y los tenis que llevo. Un platico arriba, yo trabajo, solo llevo en cuenta. Lo que olvido, cuántas veces me ha dado la cuenta. Si chavo a mí no hablara, seguro te lo cuenta. Hermano, la felicidad nos inventa. Tengo amigos y enemigos, la vida no me paga con castigo. Gracias a Carlos Santos y los muertos que sigo. No pierdo la concentración, ni pierdo el hilo. Yo estoy bien, en esta porquería la vacina.